¿Qué está pasando? Jennifer, muy buenas noches. En principio, sabemos que estas declaraciones las ha brindado dentro de las declaraciones que está brindando la Comisión de Fiscalización. Ha sido preciso en señalar que el propio presidente recibió de manos de Bruno Pacheco estos 2 millones de soles para la licitación de PetroPerú, que ganó la empresa Jiven Petroleum Operators. Lo primero que hay que destacar es que no ha ofrecido ninguna prueba, ninguna evidencia, ningún testigo. Ningún documento, es solo su palabra. Es la palabra del señor Samir Villaverde que cuando es detenido el 28 de marzo del 2022 no dice nada. Cuando el 13 de abril le dicta prisión preventiva no dice nada. Cuando el 10 de mayo le confirman la prisión preventiva, ahí cambia la cosa. Al día siguiente dice, yo soy testigo de muchas cosas, sé de muchas cosas y voy a empezar a declarar. ¿Qué clase de juego está tramando? ¿Y qué clase de hilo conductor está entretejiendo esta persona? Un ex convicto, hoy detenido y en su momento degradado por las Fuerzas Armadas, en su momento preso por robar en banda. De esta persona estamos hablando. Señor Espinosa, según, a propósito de las pruebas que va a tener que brindar, incluso señala a su abogado que lo va a brindar en su momento. Según el registro de visitas del Palacio Gobierno, el presidente de la República, Castillo Terrones, recibió el 18 de octubre del 2021 al entonces gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez. También a Samir Abudaye, gerente de Jiven Petroleum y a la señora Carolín López. Días después sabemos que la empresa de Abudaye ganó la licitación con el Estado, la que sabemos también posteriormente fue cancelada. ¿Estas situaciones de alguna manera no corroborarían lo que está precisando o tratando de señalar el señor Villaverde? A ver, voy a ser muy claro, Jenny. En ese caso, se abrió investigación por parte de la Fiscalía de la Nación y luego se suspendió la investigación. Yo no puedo pronunciarme sobre una investigación suspendida, sería irresponsable de mi parte. Pero en todo caso, habrían situaciones en las cuales podría generarse la suspicacia, porque digamos es una visita que al final tendría estos resultados de ganar la licitación que finalmente sabemos también fue anulada. Si te estoy diciendo, Jennifer, que no puedo contestar por eso, si no puedo entrar por la puerta, tampoco puedo entrar por la ventana. Claro, pero digamos que se levantan suspicacias, abogado Espinosa. Es la palabra de una persona que está buscando una colaboración eficaz, o porque se sabe culpable, o porque quiere salir a prisión. No importa manchando honras, no importa lanzando infundios, no importa expresando mentiras. Ahora, este es el superhombre, dice, yo soy testigo desde el presidente, se reunió con Jorge Salas Arenas, el presidente jurado de las elecciones. Soy testigo de un fraude electoral, yo sé para qué eran los 20 mil dólares. Él sabe todo. Tenemos al omnisciente acá. Pero no olvidemos los antecedentes, porque para valorar el mensaje hay que primero entender quién es el mensajero. Y te voy a decir una cosa, Jennifer, yo no creo que sea Samir Villaderde el hombre más prístino y de conducta más intachable. Ahora, señor Espinosa, en todo caso eso podría ser evidentemente parte de su estrategia legal. También ha señalado el día de hoy que va a brindar todas estas pruebas cuando tenga garantías para su vida. Ha señalado incluso que peligra su vida, ha querido incluso responsabilizar si es que algo pasase al propio jefe de Estado. Esa es su palabra, es la palabra, él está haciendo show, eso es pirotecnia, eso es apariencia, no es esencia. ¿Qué amenaza ha tenido? Que diga una. ¿Quién lo ha amenazado? Empieza a levantar infundios. Esta persona tiene una imaginación muy grande. Esta persona parece ser que la lengua la tiene muy larga. Señor Espinosa, ¿qué medidas legales van a tomar usted como defensa del propio presidente de la República frente a lo dicho o lo señalado? Reiteradas oportunidades ya por el señor Villaderde. Estamos evaluando una opción de la querella porque están afectando el honor de mi patrocinado. ¿Correcto? El presidente... Vamos a ver si presenta las pruebas. Yo estoy seguro que no las va a presentar porque todo lo que dice ha ocurrido solo en su mente. El presidente de la República va a brindar algún tipo de declaración a la Comisión de Fiscalización, al Ministerio Público, así sea de manera escrita. Sí. En todas las instancias, al Ministerio Público, a la Comisión de Fiscalización del Congreso, se les está contestando y se va a hacer a través del pliego interrogatorio, contestando un interrogatorio escrito como corresponde. Perfecto. Muchísimas gracias. Es importante conocer la parte de la defensa legal del presidente de la República frente a lo dicho por el señor Villaderde.